Me surge una pregunta con respecto al pacto del agua. Si no tenemos cuencas hidrográficas altas bien reforestadas, no tendremos agua nunca. El 40%, más del 40% de las cuencas hidrográficas altas de nuestro país está erosionada. Y por lo tanto, si tiene erosión, produce sedimentación. Y si tiene sedimentación, esa sedimentación se va a los embalses y a las cuencas bajas de los ríos. Por lo tanto, no habrá agua. Entonces, yo le pregunto, ¿cómo es que ustedes están consignando un pacto del agua donde el elemento principal que es mantener una cuenca hidrográfica alta con la suficiente alfombra para retener el líquido, el agua, ustedes no lo tomen en cuenta? La próxima reunión, porque ayer tuvimos reunión del Gabinete del Agua como cada martes, yo voy a proponer que necesariamente lo llevemos a usted, porque todo el conocimiento que usted tiene lo estamos desperdiciando. Y así usted puede aportar y sé que lo haría con mucho gusto. No, yo simplemente le estoy dando la información. Pero yo quiero que usted no ayude. Y no se desperdicia, él lo comunica continuamente. Sí, pero es bueno que esté en el debate para que nosotros... Pero no hay nada concreto por ahora. Claro que sí, porque si se socializa, si nosotros lo llevamos a todos los territorios, es precisamente para estas inquietudes que tiene don Geraldino, se puedan incluir. Porque obviamente, si no hay un cuidado de las cuencas, y hay un plan de cuencas que lidera el Ministerio del Medio Ambiente, donde está Agricultura, donde está el INDRI, donde estamos nosotros, precisamente con la intención de la protección de las cuencas, porque sin las cuencas no hay agua.